¡Suscríbete al canal! Todo comunicación, todo relativo a la comunicación, realmente... Es como buena Geminiana. Total. Bueno, ya me tenés recontracalada, es así. Lo que es la comunicación, ahí, ahí voy, me encanta, sí me apasiona. ¿Cuándo empezó este amor por la comunicación? Desde muy chiquita, ¿sabés qué? Jugaba, digamos, mi amor por la comunicación entró por la radio, digamos, porque cuando era chica jugaba con una amiga a grabarnos, nos grabábamos en los cassettes, simulábamos que eso, yo era la periodista, ella era todo, siempre, cada vez que jugábamos, ayer era una invitada nueva, y la diversión constaba en, bueno, jugar, grabarnos y después escucharnos. Cuando nos escuchábamos, ahí era la parte graciosa, la parte súper divertida. Y después, bueno, fui viendo programas, me gustaba cómo mostraban las cosas, cómo las contaban, cómo lo compartían, y a medida que fui creciendo, que fue también como un juego, dije, bueno, ¿dónde agarro más herramientas con esto? Y ahí fue donde hice la licenciatura en la comunicación, en la UDELAR. Y también la disfruté desde que arranqué hasta que egresé, fue como que cada año era, el agarrar las herramientas era un juego, ¿viste? Como algo que me encantaba y quería saber más y quería seguir. Investigar. Exacto. Y ese juego que se transformó en tu vida, ¿no? Porque te levantas muy temprano, porque estás en la radio. Sí, a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, vamos a decir, ¿dónde estás? En Radio Monte Carlo. En Radio Monte Carlo. Y estás muy tempranito. Me levanto a las 5, dentro de las 6, estoy ahí hasta el mediodía, y después sigo con la otra comunicación acá en el canal. Después te venís a BTV y haces todo lo... Es muchísimo, realmente, sí. Es muchísimo trabajo, pero es muy disfrutable desde el principio hasta el fin. Entonces es como que estoy siempre haciendo lo que me gusta. Podríamos decir que esta niña pudo cumplir su sueño, ¿no? Total. Y nunca imaginé realmente, porque ya te digo, arrancó siendo un juego, y bueno, fue como... La curiosidad me fue llevando. Fue, bueno, ¿y cómo sigo? ¿Y qué más hay? ¿Y por dónde busco? ¿Y a dónde se puede especializar esto? ¿Y curioseando, curioseando? ¿Y la columna? Y la columna, bueno, la columna... ¿Aterrizó? ¿Aterrizó la columna día a día? La columna de la mujer, bueno, estuve la propuesta de tener un lugar, o un espacio, mejor dicho, dentro del programa, en día a día, dedicado a temáticas de la mujer. La temática se podría haber abordado desde muchos ángulos. La pensé, lo busqué, una vez más, ¿no? Recurriendo a dónde había leído, qué me había gustado. Lo propuse, esto de hablar de los arquetipos femeninos a través de las diosas griegas y basándome en un libro que es de Cinchineda Bolén, que, bueno, ella es una analista yunguiana, que justamente el libro se llama Las diosas de cada mujer. Y, bueno, ahí aborda los arquetipos, ¿no? Las formas, las maneras de las diosas griegas, de siete diosas griegas. Entonces, yo lo había leído también hacía muchísimo tiempo. Me había encantado, me había fascinado lo que había encontrado. Y ahora, cuando estuvo esta oportunidad de volver a traer un contenido de la mujer, dije, ¿por qué no lo abordamos por ahí? Y, bueno, resultó ser que sí. Era por ahí. ¿Cómo? ¿Qué te pasa a vos con estas diosas? Porque a medida que va pasando la columna, uno se tiene que poner ese traje, ¿no? Es como me levanto y a ver qué traje me pongo hoy. Hablando de los arquetipos. Hablando de los arquetipos. Claro, los arquetipos, como para entrar antes de decirte cómo me viste hoy, lo que proponen justamente es entender los diferentes arquetipos femeninos que hay, ¿no? De las personalidades, podemos decirlo, o las maneras de ser de cada una. Viste que a veces, yo esto lo ejemplifico mucho en grupos de amigas, porque yo lo he encontrado mucho, muy reflejado en amigas, que unas de una manera, otras de otra, ¿no? La diversidad, las diferentes formas de ser, hablan de un arquetipo. Entonces, justamente, se conoce cómo sos. De repente una es más que le gusta la casa, el ser mamá, ¿no? Más Deméter. Más Deméter, ¿no? Esa es una de las diosas griegas, Deméter. Tiene esa característica, es madre por naturaleza, cuida, arma el tupper, te espera, prepara, ¿no? Es la que está siempre pensando en lo que necesita el otro, ¿no? La madre, exactamente, ¿no? Esa es Deméter, por decirte una de ellas. Y bueno, en mi grupo yo las encuentro, son varias Deméter, ¿no? Y de repente tenés otra mía que no, que de repente es todo el laburo, todo trabajo, estrategia. ¿Cómo hago para ser mejor? ¿Cómo me, viste, cómo más mental, más aguerrida, estratega? Ahí ya tenemos una Atenea, que la abordamos hace unas semanas en Día a Día. Y también la encontrás tanto, como digo, en grupos de amigas como en familiares, como en personajes de películas, de series. Las encontrás, son personajes, ¿no? Y bueno, y lo que es importante aclararlo, que es lo que a mí me gusta explicarlo, o lo que me fascinó a mí de repente por ahí, es que cada arquetipo, o mejor dicho, todos los arquetipos conviven en nosotras. Todos, todos. No es que yo por ser o tener un hijo o una familia y me dedique de lleno a ellos, soy pura y netamente Deméter, o si solo quiero trabajar y soy Atenea. No, todos esos arquetipos conviven en nosotros y algunos están más, son más predominantes, ¿no? Nos guían más en la vida por... A veces son momentos, o dentro del mismo día tenemos como distintos roles. Y a veces tenés que sacar un arquetipo a la luz más que otros, ¿no? Si tenés de repente una instancia laboral donde tenés que aplicar más mente que emoción, tenés que filtrar un montón de cosas, pensar, bueno, vas a sacar o a trabajar de repente a ese arquetipo más mental. Una Artemisa, una Atenea, que son más arquetipos mentales. Y no tanto, de repente, una Perséfone o una Estia, que tienden a ser como más, una Estia más... Más hacia adentro. Más hacia adentro, más con el mundo espiritual. Y una Perséfone, que es un arquetipo de diosa más infantil, más de doncella. Pero lo rico de esto y lo lindo de haberlo vuelto a leer este libro, es que uno repasa los arquetipos y dice, ¡guau! ¡Qué gran amplitud que hay de poder trabajar uno y otro! Porque a veces, de repente, si un arquetipo muy predominante en uno de nosotros es una Atenea mental, arriba, guerrera, trabajo, laburo, mente... Pero es necesario bajar a veces. Un poco. Es decir, me quiero conectar con la belleza, con el placer, con el amor. Quiero ir a... Con el recibir. Exacto. Porque a veces pasa, sobre todo, con este arquetipo como Atenea, que es voy para adelante. Bueno, lo mismo pasa también con Artemisa, ¿no? Esa cosa de voy, aventura, no tengo problema. Yo, pero en algún momento, esa figura, ¿no? Eso que estoy mostrando necesita descansar y necesita decir, bueno, tráeme el tecito. Exacto. Y es un aprendizaje bajar esos cambios, ¿no? Si lo vamos a poner en términos de velocidades, bajar eso de decir, bueno, dejo de ser yo la que planifico y armo todo para empezar a aprender a recibir, para empezar a dejarme ser yo la que un día me cuidan, ¿no? La que, ¿no? Ser yo, de repente, quien tenga una Demeter, en vez de ser yo la que salgo a cuidar a todo el mundo, a armarle todo, que tenga todo pronto. Sé frío, estás abrigado, sé calor, estás fresco, tenés agua, toma, ponés, lleva, ¿no? Entonces, la flexibilidad, el aprender cómo pasar de un arquetipo a otro o cómo trabajar uno más que el otro es... Y darse cuenta cuando ese arquetipo se está sobrepasando, por decirlo, de los límites, ¿no? Como, bueno, tengo, como decías, tengo que parar. Parar o bajar un cambio, ¿no? Es como, está predominando mucho uno, o sea, nada en exceso, ¿no? Nada en exceso es bueno. Si está predominando mucho, claro, ¿qué está haciendo? Capaz que te está yendo bárbaro, pero te está haciendo perder un montón, una gama amplia de oportunidades y de experiencias porque solo está comandando una de las diosas, uno de los arquetipos de la que está al mando. Me quedé pensando con eso de que decías recién, todas somos las, todas las diosas, las tenemos ahí. Y es como, se me viene la imagen de parar frente y decir, bueno, ¿qué traje me pongo hoy, no? Sí, puede ser, vos lo visualizás como, ¿qué traje me pongo hoy? ¿Está buena la imagen? Puede ser, yo lo visualizaba, y bueno, esto es por un tema de deformación, pero como en una radio, ¿no? ¿A quién le doy el micrófono hoy? Exacto. ¿Quién habla hoy? Hoy o en esta circunstancia, ¿no? A veces, como te decía, vos venís con un arquetipo que viene comandando, porque por mil factores, ¿no? Historias familiares, circunstancias de la vida, tiene que comandar un arquetipo, pero la vida da mil vueltas y de repente te toca por H por B, bueno, hay que agarrar la vida. Por ejemplo, una perséfone, ¿no? Que tiende a ser un arquetipo femenino muy de doncella, le dicen, ¿no? Como de princesa, infantil, ingenuo, frágil, que no tiene nada de malo, pero un arquetipo así, en una circunstancia de la vida donde hay que tomar decisiones, no queda otra que hacerse fuerte. Y bueno, hay que empezar. Ahí es como que giramos y decís, bueno, Atenea, venite, venite un ratito que tengo que empezar a aprender cómo empezar a gestionar mi vida, las decisiones, las prioridades. El conocimiento de estos arquetipos femeninos, que también se puede dar en los hombres, porque el hombre también puede desarrollar, estamos hablando de energía, ¿no? Son arquetipos, exacto. Estamos hablando de energía. Es como el conocimiento nos da la posibilidad y es como agarrar el sartén por el mango, ¿no? Decir, bueno, yo sé que hoy estoy muy Atenea, pero las circunstancias me dicen que tengo que estar más Demeter, más mamá, más cuidando, más prestando atención a los detalles y a los demás. Así que bueno, conociéndolo yo voy a poder... Claro. Es como equilibrar las aguas, ¿no? Exacto. El conocimiento lo que te da justamente es claridad. O sea, te da la posibilidad de decir, bueno, está pasando esto. Cuando no tenés el conocimiento o desconocés este tipo de arquetipos, ¿qué tiende a pasar? A que te das contra los problemas y no los entendés y te frustrás y te duele y volvés. Siempre pasa lo mismo. Un loop, claro. ¿Por qué y por qué y por qué duele y por qué si yo trato? El conocimiento da luz. Exacto. Aclara. Te vamos a ver siempre en Día a Día. Día a Día. ¿Qué días estamos? Y bueno, los miércoles. Viene siendo los miércoles cada 15 días. Esa es la columna de Noé. Yo te tengo que agradecer. A mí es un honor que estés acá. Un placer. Te invitamos hablando de las diosas con Noé. Y bueno, ya saben, en Día a Día y si no, en la radio... En la radio muy temprano. Muy temprano, pero la pueden escuchar. Están junto a Natalie también. Natalie también, tempranísimo. Te mandamos un beso a Natalie también. Sí, señor. Así que gracias, Noé. Por favor, a ustedes. Un placer recibirte. Un gustazo enorme. Bueno, amigos, llegamos al final de este universo místico. Espero que pasen una linda jornada. Nos vemos muy, pero muy prontito.